¿Quién gobierne? ¿Quién gobierne? ¡La presión es el presidente! ¿Quién gobierne? ¿Quién gobierne? ¡La presión es el presidente! ¿Quién gobierne? ¿Quién gobierne? ¡La presión es el presidente! Buenos días, saludos a todos. Encantado de estar en este pueblo. Sé que en este pueblo las concentraciones han sido más numerosas que hoy. Es importante que se llame a la unidad. Que cada uno de los que estáis de aquí llaméis a la unidad para la defensa del sistema público de pensiones. ¿Por qué? Porque estamos igual que estábamos antes. Para el año que viene todo está igual. Nada se ha derogado. Hay que cambiar las cosas para no llegar a una pensión de subsistencia o de miseria. La patronal, el capital, los bancos, toda la derecha, dicen que con lo que se cotiza, con lo que cotizamos, no hay suficiente. Y eso no es cierto. Porque desde lo que lleva a la sociedad social, no hay muchas partidas que tenían que pagarlo desde los presupuestos generales del Estado. Y las estamos pagando los trabajadores con nuestras cotizaciones. Si hay un permiso de paternidad que está muy bien, lo tendrá que pagar el presupuesto general del Estado. Y eso como las ayudas que se dan a la empresa por contratar trabajadores que los hacen precarios. Lo tendrá que pagar también el Estado. No lo tendrá que pagar las pensiones. El fondo de las cotizaciones de los trabajadores. Hay otra cosa que quería traducir y que se está diciendo en los medios. Que es que las pensiones españolas son más altas que las europeas. Y eso es mentira. Es mentira por dos cuestiones. Los trabajadores europeos tienen, afortunadamente, un salario mejor que nuestro. Y el problema gordo, gordo que tenemos es que las generaciones que vienen ya no van a poder tener todos los años cotizados como los que ahora se han jubilado. Sino que al no haber trabajo continuo, al ser el trabajo de mala calidad, al ser el trabajo con unos salarios muy pequeños, sus pensiones van a ser pequeñas. Por dos cuestiones. Porque los salarios son precarios y pequeños. Y la segunda cuestión, porque no están cotizando los suficientes años. Y eso va a dar para unas pensiones de subsistencia. Quiero llamar a todo el pueblo de Aero que haga la unidad para que podamos cambiar las leyes y podamos conseguir unas pensiones de 1.080 euros mínimas. Y además, que lo que cotizemos los trabajadores, el Estado cumpla la ley de sociedad social. En su artículo 109 dice que si las cotizaciones no son suficientes, el Estado tendrá que hacer aportaciones. El Estado no está haciendo aportaciones. Está haciendo préstamos. Y eso es un fraude de ley. Y eso no lo tenemos que consentir. Tenemos que hacer que la ley que tenemos se cumpla. Y que nuestra sociedad social tenga su patrimonio para poder responder cuando en realidad lo necesite. Que se haga una auditoría para que esos 500.000 millones se vean en qué se han prestado y por supuesto lo que no era de los precios bancarios que se siga utilizando para pensiones. También os quiero decir que se han hecho varios estudios y se está diciendo que con lo que se aporta ahora, hasta el 2040, hay dinero suficiente. Si después tenemos robots, si la industria está sacando mucho más beneficio que hace 15 o 20 años, tendrán que pagar porque el 80% de las carreteras, de los hospitales, de la sanidad, de la educación, lo estamos pagando los trabajadores. La patrullada solo paga el 20%. Gracias por haber venido de hacer la unidad.